17 veces más rápido que cualquier misil del mundo. ¿De qué tipo de misil habló Donald Trump? Recientemente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su país está desarrollando un cohete que será 17 veces más rápido que el ruso y todos los análogos existentes en el mundo. Ahora quedó claro de qué cohete hablaba Trump. Ahora estamos creando increíbles equipos militares. Lo llamo un misil super duper. Y escuché recientemente que es 17 veces más rápido que los que ahora son, dijo Trump en la ceremonia de presentación de la nueva bandera de las Fuerzas Espaciales de Ere. ¡Uh! Trump explicó que los misiles de Rusia son 5 veces más rápidos que la velocidad del sonido, y China está trabajando en misiles que son 5-6 veces más rápidos. Hablando de un nuevo misil, el jefe de la Casa Blanca, muy probablemente, tenía en mente el misil aeroballístico ACN-183A. Así lo dice Víctor Murakowski, cuyas palabras son citadas por TASS. Según tengo entendido, este es un misil hipersónico desarrollado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos bajo el programa ACN-183A, dijo el experto. Murakowski explicó que, según los cálculos de los desarrolladores estadounidenses, este misil debería alcanzar una velocidad máxima de 20 Mach, y su alcance D debería ser de unos 900 kilómetros. Hizo hincapié en que los estadounidenses no lograron ningún avance. Para crearlo, se utilizan tecnologías y materiales existentes. El misil balístico hipersónico lanzado por el aire ARU, Airborne Rapidweapon Rapidweapon, ya existe como prototipo si se está probando. El desarrollo del ACN-183A está liderado por lo que Ed Martin Misiles y Fide Control, que recibió 480 millones de dólares en agosto de 2018. Agregó que ahora se está instalando en la suspensión externa del bombardero estratégico B-52 Strato 3. La etapa de combustible sólido proporciona aceleración, luego el bloque hipersónico mismo vuela a lo largo de una trayectoria balística. Al mismo tiempo, el experto dudaba de la capacidad de la ojiva de misiles para mantener alta velocidad a una altitud inferior a 4-5 kilómetros. Según Murakowski, Trump habla de su alta velocidad, refiriéndose a volar con un acelerador en la estratosfera. Pero es poco probable que los estadounidenses logren un vuelo controlado a una velocidad de aproximadamente 20 matches. Entonces mientras tales declaraciones están más en el campo de la publicidad y las relaciones públicas. Bienvenidos a nuestro canal Ercir Militar, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal. ¡Gracias! Gracias por ver el video.